¿Cómo mi amor? ¿Que estás en el país? Mi vida, pero eso es una notición. Sí, pero solo por unas horas, porque estoy haciendo escala. Mi padre quiere que regrese hoy en la noche para que yo tome presidencia de empresa mañana. ¿Cómo? ¿Le van a dar la presidencia de la empresa del Tata? No solamente es una mujer increíble, sino que además está forrada, está forrada. Ay, mi vida, es una verdadera lástima que no nos podamos ver hoy. Pues no hay problema. Yo voy para tu casa y de ahí me voy para el aeropuerto. ¿Qué? ¿Que venís para acá? Mi vida, pero es que me agarras de sorpresa. Oh, esa será la idea. Mándame dirección. Nos vemos en la tarde. Yo quiero conocer en persona a mi futuro esposo. ¡Familia! Vamos, Bomboncito, vamos. Vengan, vengan, que les tengo una excelente noticia. Ay, Brayita, le tenemos una noticia increíble. Como recordarán, limpiamos el cuarto del fondo, el que teníamos de bodega, con aquel montón de chunches. Bueno, el asunto es que lo tenemos listo para alquilarlo como Irbernambir. Ay, mami, es Air B and B. B, blah, 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 B, 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 B. B, 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 B. Eso fue lo que dije, mi amor. Bueno, el asunto es que hoy viene nuestro primer cliente. ¿Que llega hoy? Sí, viene de los Estados Unidos. Así que nos vamos a ganar una entrada extra. Ay, qué bueno, qué bueno, qué bueno. Ay, qué bien, qué bien. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Bueno, creo que vamos a tener más visitas porque hoy también viene de los Estados Unidos una novia mía que los quiere conocer porque, familia, ¡me voy a casar! Lo malo es que ella piensa que yo soy multimillonario. Las cinco patas del gato. Los parias. Los parias. Los parias. Las parias. Las parias. ¿Cómo es eso? Que usted tiene una novia de Estados Unidos y se va a casar. Sí, mi cuñado. Es que, vean, la conocí por uno de esos chats para desesperados que buscan novia. Y como yo estoy un poquito desesperado, y ahí comencé a chatear con Brenda. Y bueno, como es lógico, se enamoró de este papazote. ¿Cómo es eso? Que ella piensa que usted es multimillonario. Ay, mi hermanita, es que para impresionarla me hizo unos fotomontajes chivísimas. Vea, vea, vea. Ay, qué gárbaro. A ver, a ver. Ay, pero papacito, ¿cómo va a ser usted capaz de hacer una cosa de esa? Dígame. ¿Cómo usted va a causar una buena impresión a una millonaria? A menos de que esté demasiado desesperada. O que sea muy conformista. Ay, no, mi hijito, yo te entiendo, papacito. Yo sé lo que es estar enamorada de un amor imposible en un país lejano. Déjenme que les cuente. Ya me lo tengo. Bueno, pues resulta que un día tanto su amiga me invitó a una fiesta loca de esas disfraces. Y yo me disfracé de Isabel II de Inglaterra. Ay, vamos otra vez. Era un príncipe azul, de cabellos rubios y tezclara. Ay, unos ojos verdes que invitaban al romance. Ay, bueno, la cosa no cambió mucho. Durante toda la noche llamé su atención y miradas iban y miradas venían. Y al final, ese hombre se me acercó y tiernamente me dijo. Disculpe, dama elegante. ¿Podría yo tener el atrevimiento de tomarle? ¿Tomarme? ¿Tomarme qué? Un selfie. Si no es molestia. You and me. Sí, claro, claro. Ay, lástima que no guardé esa foto. Él me decía que le recordaba a una persona muy especial en su vida. Ay, qué romántico. Ay, qué romántico, ni qué nada. Me decía que le recordaba a su abuela. Mamá, mamá, qué buena idea. Ya sé cómo me pueden ayudar con Brenda. Pero, ¿cómo te vamos a ayudar, Rayitan? Vean, por dos horas, ustedes pueden disfrazarse como mis empleados. Sí, se visten de servidumbre y así yo logro impresionarla. Rayan, usted se volvió loco. No, crazy, no, digamos, trastornado. Rayitan, esto es lo más ridículo que lo he escuchado decir. Y eso que usted se la pasa diciendo cosas ridículas. Además, ¿cómo es ese asunto de que nosotros nos tenemos que disfrazar de sus empleados? No, 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 no. Bueno, bueno, está bien. No me ayuden. Total, ¿qué importa que se rompa mi corazoncito y que me deje el tren del amor para toda la vida? Ay, mi amorcito, nosotros queremos ayudarte, pero ¿cómo vamos a hacer con eso de los disfraces? Mamá, yo tengo un amigo que los puede conseguir. Perdón, no, no, digamos. Ustedes no me van a convencer de hacer esta polada, ¿ok? Jamás, sí, jamás, por favor, jamás. Ay, ¿qué momento me dejé convencer de hacer esta súper, hiper, mega poloja? Tranquila, mi sobre, y vean, en estos papeles les escribí lo que tienen que decir. Y más bien, muchas gracias por toda la ayuda que me están dando. Bueno, pues no crea, Brayita, que me tiene muy contento haciéndome pasar por su chofer. Yo quería ser el mayordomo. Tío Brian, de verdad, esta ropa está ridícula y demasiado out. Ay, Tiffany, 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 vean, en primer lugar, no me diga Tío Brian. Todos tienen que referirse a mí como Mr. Brian. Y en segundo lugar, usted es una secretaria bilingüe, de todas es la que tiene el mejor puesto. O sea, super thank you, entonces, lista, con ustedes, la chef personal de Mr. Brian. ¡Ay, vean! Genial, muchas gracias, mamita. Yo sabía que usted es todo corazón. Ay, con mucho gusto, mi amor. Brayita, ¿por qué no me deja ser su mayordomo? Lo siento, mi cuñahillo, pero es que lo que pasa es que ese puesto ya se lo prometí a alguien más. ¡Tatán! Ay, Chaplás, está muy elegante. Ay, pero por favor, quítese esa polada de gorra. A ver, Brayita, ¿por qué le da el puesto de mayordomo a Chaplás y no a mí? Lo siento, mi cuñadito, mira, vos sos un chavalazo, pero lo que pasa es que el mayordomo solamente tiene que decir bienvenido a la mansión de Mr. Brian. En cambio, el chofer no, el chofer es un papel importante, se tiene que decir mucho más cosas. Ah, pero es que... Bueno, familia, al mal paso, darle prisa. Así es, así es, mi hermanita, vamos a empezar el ensayo. A ver, todos acomodanse, hagamos una filita aquí, por favor, una filita. Vamos, vamos, vamos. Bueno, digamos que ya tocó el timbre. Ahora, abro la puerta. Pero, Brayita, ¿qué es esto? Es un maniquí. Es que me lo prestaron para que ustedes pudieran visualizar a la muchacha. Mi amor, mi amor, mi amor, mi amor divina. Ay, bienvenida, bienvenida a tu pedacito de hogar aquí en Costa Rica. Oh, 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 Mr. Brian. Oh, ser más guapo en persona que en fotos. Oh, oh, oh. Ya, mi amor, ya, mi amor, controle, por favor. Ay, pobre maniquí. Bueno, te presento a mi servidumbre. No, 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 muy mal, muy mal. Todos lo están haciendo terrible, solo mi mamá lo hace bien. Mi mamá, ¿por qué no les enseña cómo es? A ver, muchachos, solamente hay que conservar la elegancia. Bueno, bueno, mejor vamos a pasar a lo que tienen que decir. Mire, mi amor, quiero presentarte al personal de la casa. De izquierda a derecha vamos a empezar por mi mayordomo Chaflas. Hola, mucho gusto. Bienvenida a la casa de Brian. Está cachete, ¿verdad? No, 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 no es así. Es bienvenida a la mansión de Mr. Brian. Lea, lea. Yo lo hubiera dicho mucho mejor. Oh, ok, ya entendí, ya entendí. Oiga, pero acuérdese que usted me dijo, ¿verdad? Que si yo lo hacía bien, usted me hizo una plática, ¿verdad? Porque acuérdese que con mucha falta me hace. Sí, sí. ¿Puritito yo? Oh, oh, oh. Mucho gusto, señor Chaflas, encantada. El gusto es mío, un placer. Y dígame una cosa, ¿usted es soltera? ¿Chaflas? ¿Qué? ¿Qué? ¿Simplemente estoy practicando buenos modales? Pues practique en otro lado, lejos de ella. Vamos, vamos. Perdón, mi amor, perdón. Ah, bueno, y ahora llegó el turno de presentarte a mi mucama. Ella viene desde París. ¿De Parismina? ¿Por qué de París, Brian? Ay, mi hermanilla, es para impresionarla. Que suene que tengo una servidumbre internacional. Por favor, apégase al texto. Bueno, bueno, está bien, está bien. Si querés algo, amorcito, nada más me lo decís. Eso no, eso no, a francés. Ay, mi hermanilla, vea. El francés es el... Es el idioma del amor. Del amor. Para hablar en francés simplemente tiene que cambiar las ebres por las e. Y además tiene que estirar la chompa como dando un beso. ¿Y si está bien, mister Borgion? No, 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 es como mister, mister, mister. No, no, messie. Pues que he dicho que se asiobrayitan porque la verdad olía muy feo. No, que los franceses dicen messie. ¡Oh, oui, oui, messie Borgion! Bueno, y ahora, mi amor, llegó el turno de presentarte a mi chofer personal. Ay, señor, señor. Tengo el gusto de presentarte al señor Vargas. Oh, mucho gusto, mister Vargas. Al señor, perdón, mister Brian, se le ofrece salir en su Pontiac o tal vez en su BMW o tal vez en su Lamborg... Muy bien, Marquitas, excelente, eso la va a impresionar. ¡Ay, qué bueno! ¡Ahí está, ahí está! ¡No, pero yo no he sellado nada! ¡Ay, ni yo tampoco! ¡Ay, no, no, no! ¡Ay, perdón, Marquitas! ¡Ay, perdón! ¡Guay, campeones! ¡Ah, no, no, no! ¡Arri, hearty, hearty, hearty! ¡Ah, ay, oh! ¡Ah, ay, oh! ¡Rápido, rápido, Marquitas! ¡No, no, 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 no! ¡Hello! ¡Hola, mi amor! Bienvenida a tu pedacito de hogar aquí en Costa Rica! Brian, are you kidding me? Está o carro de tonta. ¿Cómo puedes vivir en este lugar? ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Ah, ya entiendo. Entonces, esta no ser tu casa. Lo que pasa es que... Estoy haciendo una serie de inversiones aquí por la zona y esta es una de las cuatro casas que voy a demoler para construir mi apartamento. De hecho, te traje a toda mi servidumbre y fue selectamente escogida para atenderte. Por un momento creí que se trataba de un stupid idiot queriéndose aprovechar de mi fortuna. I'm so sorry, my baby cat. Permíteme que te entendí la mitad. Pero no te preocupes, porque para eso traje a mi secretaria bilingüe. Ella es mi secretaria bilingüe. Yo soy Tiffany y estoy aquí para lo que usted ordene. Sorry, business. Tiffany, Tiffany, la acabo de presentar como secretaria bilingüe. Se supone que tiene que hablar en inglés. Sí, pero en el papel está en español. Sí, porque yo no sé escribir en inglés. Pero se supone que usted sí. Vamos, hágale, hágale, hágale. Hi, I am Tiffany and I am here for what you order. Is this your secretary? Yeah, tienes que mejorar el personal. What? ¿Qué tiene que mejorar el personal? Tío, Brian, vea, yo no sé quién se cree esta que es, pero yo le voy a desmejorar su maquillaje. No, 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 no. Por favor, no me eches a perder todo el plan. Por favor, calmate. Anda por la libreta. Mamá. Fine, tío Brian. ¿Ve qué diferencia? ¡Oh, lala! ¿Se le ofrece algo al patróncito? Sí, claro. Mi amor, tengo que presentarte a mi ama de llaves. La conocí en Francia en uno de mis viajes. Ay, es un ángel caído del cielo. ¿Un ángel caído del cielo? No me puedo imaginar el terremoto cuando se cayó. Mami, mamá, esta cosa se está burlando de usted. ¿Qué? ¿Qué? Voy a tener que romperle los híquos. No, 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 mamá. ¡Rápido, rápido, rápido! ¡Machoncito! Este es mi mayordomo. Buenas, bienvenida al apartamento de Mr. Brian. ¿Y este? ¿Por qué hablar como tonto? Mire, Brian, usted es un chavalazo, pero esta muchacha yo no le voy a permitir que me hable así. Ella me va a tener que escuchar a mí. No, no, chaval, chaval. Tranquilízate, chaval, recordá. La platica, la platica. La platica. Hola, Brian. Ah, mi amor, y ahora quiero presentarte a mi chófer. Este, este chófer. ¿Ese es? Parece un espantapájaros. Al señor, perdón, al Mr. Brian se le ofrece que le llame un taxi o prefiere andar en bus o, como siempre, a pata. Es que este chófer mío es muy bromista. Pues este bromista le va a tener que decir sus verdades a esa muchacha. Permítame. No, 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 no. Varguitas, Varguitas, Varguitas. Varguitas, por favor, por favor, controlate. Bye, Daddy. Mi amor, y aún no te he presentado A mi empleada favorita En la cocina está ¡Mercedes! Mucha gusta, señorita Uy, sí ¿Qué? ¿Quién es? Ah, ella es mi cocinera personal Oh, good Good, I'm so hungry ¿Qué tiene, hambre? Ay, bueno, machita Mire, terminemos con esto De una sola vez ¿Qué quiere comer, ah? Um, but first She has to wash her hands Because, ugh ¿Qué dijo? Dice que usted se tiene que lavar las manos Porque se ve desasiada Mire, Brian Esto sí que no se lo voy a permitir A esta Marcha oxigenada Venga Venga, venga 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 Mire, ya lo hablamos entre todos Esto O lo arregla usted O lo arreglo yo Mire, tío Brian Yo no sé quién se cree Esa mujer que es Pero si usted sabe contar No cuente conmigo Oye, esto se está poniendo forres Y ya yo hice todo lo que usted me dijo Por cierto Usted me va a pagar la platita Que usted me prometió Braytan Braytan Mire lo que le voy a decir Y espero no decírselo otra vez Yo quería ser el mayordomo Bueno, bueno, ya, ya Tranquilos Yo lo voy a arreglar ¿Qué está pasando? No, mejor me voy No, no Enfrente, enfrente Mi amor Mi corazón Mi vida Tengo algo que decirte Y espero que La relación que hemos cultivado Durante todo este tiempo Sea suficiente para perdonar Algunos pequeños vacíos Que tenés de mí No, no entender No No Bueno, es que Lo que tengo que decirte Es que A pesar de que no parezca Yo no soy rico ¿Qué? Y en realidad Esta es mi familia Así que lo mejor de todo esto Es que no solamente Vas a tener la oportunidad De tener una relación Con este papasote Sino que también Vas a ganar Una familia nueva ¿Qué? ¿Qué? O sea, usted no es ser rico Usted es... Sí, sí, mi amor Soy todo lo que ves aquí ¿Y usted es ser pobre? Sí, pobre y feo Oh, my God Amor Amor Espero que no seas tan superficial Para despeciarme solamente Por ser pobre ¿Puricita usted? Y yo haciendo el papel, ¿no, eh? ¡Ja! Pensando que me iba a encontrar Un partidazo ¡Ja! No, el clase limpiazo Que me voy a encontrar Una obciada Mi amor Mi amor Pero no te vayas Mi amor ¡Amor! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, ja! Perdí el amor De mi vida ¡Ja, ja, ja, ja! Ni modo Ni modo Voy a tener que volver A abrir mi perfil En ese chat Para desesperados ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! Seas tonto Entonces de la plática Ni hablar ¿Purisito yo? ¡Oh, lala! ¡Qué traje, Dios! Mami, ya la farsante se fue, ya no tiene que hablar así. ¡Oh, perdón! Es que me gustó mucho el acento. Le sale muy bonito, mi amor. ¿Verdad que sí, mi pariquito? Ay, bueno, bueno, bueno. Se hizo todo lo que se pudo. Y eso que le sirva de lección a Brian, que uno no tiene que andar aparentando lo que no es. Muy bien dicho. Pero yo quería ser mayor doble. ¡Ay, no puede ser que se haya devuelto esa descarada! ¡Ah, no, no, no! Pero ahora sí que le voy a dar su lección. ¡Rani, yo le ayudo! ¡No, no, no! ¡Véjeme en algo a mí! ¡No, no, no! A ver, a ver, a ver, yo me encargo, por favor. Tranquilas. Buenas. Hola, mi nombre es William O'Connor. ¿Es este el lugar donde voy a estar estar? ¡Oh, Dios! Dicen que se llama William O'Connor y que si este es el lugar donde se va a quedar! ¡Oh, yes, yes, yes! Hola, soy su nuevo huésped. ¡Ay, dice que es su nuevo huésped! ¡Ya entendimos! ¡Oh, hello! ¡Oh, hello! ¡Oh, hello! ¡Oh, hello! ¡Oh, hello! Las cinco patas del gato. Lo tenemos listo para alquilarlo como Irber Nampir. ¡No, mami! Es que nunca habías dicho ¡brrr! Yo no sé quién se cree esa mujer que es, pero yo no me sé la línea, pero espérense. Brian, mire, se lo voy a decir así de frente. Yo quería ser chofer. ¡No! ¡No! Yo quería ser la mailla, a ver. No, no, él. ¿En qué momento acepté yo hacer... Secretaria Bilingüe. Bilingüe. Hola, ¿cómo están? Mucho gusto. Bienvenida a la choza de Chaflán. Perdón. ¿Pero por qué de París, Brian? Ay, mi amor, es para impresionar. Ay, yo me encargo. Buenas. Buenas. Nos están agarrando de monas. Aquí estoy.